La secretaria general del Partido Popular en Castilla-La Mancha y senadora autonómica Carolina Agudo compareció en rueda de prensa este martes en Ciudad Real. Allí mantuvo una reunión con el Grupo Popular en el Ayuntamiento de la Capital de la Provincia y con el Grupo Popular en la Diputación de Ciudad Real. Agudo, en rueda de prensa, atendió a los medios de comunicación y dio las claves de las medidas que Francisco Núñez, el expresidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, otorgó a Emiliano García Paje en cuanto a la COVID-19. El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, hacía tres propuestas en el ámbito sanitario que entendemos que hay que tomar de manera urgente por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. La primera de ellas, y con vista al inicio del próximo curso escolar, es tener en cuenta o en consideración la figura de la enfermera escolar. Entendemos que es algo fundamental que, a partir del mes de septiembre, en el inicio del curso escolar, todos los centros educativos de Castilla-La Mancha cuenten con la figura de la enfermera escolar ante posibles rebrotes, ante posibles focos de contagio, no solamente entre los alumnos, también entre los docentes. Pero también ha planteado el presidente Paco Núñez la contratación de al menos 5.000 profesionales sanitarios más en la sanidad pública de Castilla-La Mancha. Los profesionales sanitarios de la sanidad pública de Castilla-La Mancha están en su mayoría agotados. Han realizado un trabajo inmenso durante estos meses de pandemia en primera línea, en primera línea luchando contra el virus. Y muchos están agotados y muchos necesitan descanso. Por eso también hay que adaptar las plantillas de profesionales sanitarios a los posibles rebrotes que puedan venir, sobre todo porque ya estamos viendo que en Castilla-La Mancha, en muchos municipios, también lo tenemos por aquí en la provincia de Ciudad Real, está habiendo rebrotes importantes. Y como tercer pilar fundamental en estas propuestas en el ámbito sanitario para poner en marcha de manera inmediata, la apertura del Hospital de Toledo. Como en las últimas semanas, Francisco Cañizares, presidente del Partido Popular en la provincia de Ciudad Real, se mantuvo crítico con la gestión de Emiliano García Pagé en cuanto a la región y en concreto a la provincia de Ciudad Real. Para el presidente del Partido Popular Provincial, Emiliano García Pagé, lo único que hace es inaugurar caminos. Por desgracia iremos a la cola nuevamente de España en todos los índices que indican la situación económica de nuestro país. Y Pagé está absolutamente desbordado sin saber qué hacer. La última gran creación de Emiliano García Pagé es inaugurar caminos y venderlos como autopistas. Yo creo que es tristísimo que una comunidad autónoma como la nuestra, que necesita infraestructuras importantes, necesita proyectos importantes, tenga a un presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que venda una labor ordinaria de la Junta, como es arreglar un camino, como una consecución política de un proyecto de éxito para nuestra tierra. Gracias. 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 Gracias.